¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua, lo vemos en esa pausa comercial y hoy vamos a hablar de un tema siempre enfocado en lo que es el poder hablar acerca del cáncer de mama. Pero esto es del enfoque de la nutrición, hoy por eso tenemos el placer de tener por acá en el estudio a la doctora Mayra Muñoz, nutricionista también, que nos va a comentar acerca de la importancia de la alimentación, esto para la prevención del cáncer de mama. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, una vez más, pues muchas gracias por permitirme dirigirme a la teleaudiencia de Canal 12 y hablar un poco sobre el tema de la nutrición en la prevención, no solo del cáncer, sino también de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha para la Concientización acerca del cáncer y se enfoca sobre todo en la necesidad que tenemos de la detección temprana, porque es la detección temprana la que salva vidas definitivamente. Y este mes es especialmente para nosotras las mujeres porque, no sé si sabes, ayer 18 se celebró el Día Mundial de la Menopausia y mañana 20 se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. Entonces son tres condiciones que tienen mucho que ver con nosotras las mujeres. Y entre etapas diferentes. Y exactamente, desafortunadamente el cáncer de mamas, así como otros tipos de cáncer, que antes se manejaba que solamente era para personas mayores de 40, 45 años, se ha trasladado a personas más jóvenes. Esto es consecuencia definitivamente de los hábitos de vida y los hábitos de alimentación que estamos teniendo, ¿verdad? En nuestra sociedad, por ejemplo, a pesar de que nosotros tenemos frutas y vegetales todo el año, las personas no lo están consumiendo. Y si ustedes supieran la cantidad de antioxidantes, de vitaminas y de minerales que nos ayudan a prevenir el cáncer que contienen las frutas y las verduras, les aseguro que todos correríamos a consumirlos en abundancia. Pero bueno, es importante que usted sepa que por lo menos un tercio del cáncer de mamas, de los casos de cáncer de mamas, son prevenibles a través de cambiar o disminuir más bien los factores de riesgo que tenemos nosotras las mujeres para el cáncer de mamas. Son prevenibles, por lo menos un tercio, con cambios de estilo de vida, con una alimentación saludable, con el ejercicio regular que contribuye a una buena oxigenación de nuestro cuerpo y por tanto a la eliminación de los radicales libres, que finalmente son los que ocasionan esos cambios o esas mutaciones en las células por las que se origina el cáncer. Doctora, uno diría que en esta época, en el año 2022, es bien difícil creer que no existe una mujer o un hombre que no conozca que tiene que hacer actividad física, mejorar la alimentación para evitar situaciones mayores en la parte médica. Hoy, obviamente hablando del cáncer de mamas, conocemos muy bien que se trata de sensibilizar para que las mujeres que es el alto porcentaje, donde puede aparecer el cáncer de mamas, vayan a hacer un autoexamen, pero cambian los hábitos de vida. Pero aún así, en este año actualmente, muchas personas no cambian los hábitos alimenticios. Usted decía algo muy importante, somos un país en el cual tenemos una amplia variedad de vegetales, frutas, verduras, granos, que nos permiten el poder tener esa alimentación sana y adecuada. Ahora, usted decía, un tercio de todos los casos perfectamente se puede evitar, solo cambiando los hábitos. La alimentación desde hoy, ¿qué podemos nosotros hacer un cambio? Dejar de consumir algo que obviamente, no solo con el cáncer, que va a hacer que en tu vida no tengas una mejor salud. ¿Qué cosas hay que reducir? Ok, los alimentos ultraprocesados. Ok. Todos los tipos de jamón, los famosos hot dogs que les gustan tanto a nuestros niños, ¿verdad? Y esto incluye la educación, no solamente a los padres de familia, sino que los padres de familia trasladen este conocimiento a sus hijos. Sí. ¿Verdad? Los alimentos ultraprocesados, los jamones, los alimentos ahumados. Todo esto predispone o aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, ¿verdad? Mire, su alimentación tiene que ser lo más natural posible. Se sabe que, como les dije hace unos minutos, las frutas y las verduras son excelentes fuentes de vitaminas antioxidantes que nos protegen contra el cáncer. Entonces, cero alimentos procesados y más alimentos naturales. Otra cosa importante es que las células cancerosas se alimentan de azúcar. Entonces, tenemos que disminuir el consumo de azúcar en nuestros hogares. Dejemos de consumir frescos, por favor, comámonos mejor la fruta y no las licuemos o hagamos refrescos. Porque en Nicaragua les ponemos azúcar y todo eso contribuye no solo a aumentar el riesgo de que nos des cáncer, sino también el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, que son factores que definitivamente son una realidad. Nos están afectando y nos están matando como sociedad, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Es una sociedad bien sedentaria porque preferimos lo rápido en vez de llevar un proceso adecuado para mejorar perfectamente nuestra salud y la elaboración de los alimentos. Frutas, vegetales, verduras, como usted lo decía, esto nos va a permitir, obviamente, y erradicar estos alimentos que usted, obviamente, mencionaba, que puede, obviamente, llegar a ser un factor de riesgo. Así es. Pero no solo en esta situación de una enfermedad, también hablamos de la calidad de vida de la persona. Se va a mantener con más energía, más ánimo, más entusiasmo. ¿Eso también te ayuda con el cambio de alimentación? Por supuesto. También un dato importante es disminuir el consumo de las carnes rojas. Ok. No podemos consumir carne roja más de una o dos veces máximo por semana. Prefiramos, por favor, carnes blancas como el pescado, que es fuente de omega 3, un factor muy importante para nuestra salud y nos protege también del cáncer. Evitemos, por favor, los alimentos fritos, dejemos de freír todo. Es increíble cómo es en Nicaragua y en general en América Latina todo es con exceso de grasa. Si no, no está bueno, no está rico, ¿verdad? Y esto nos está enfermando. Prefiera, por favor, cocinar al horno, al vapor. Por favor, pero evite, evite, por favor, las frituras que también aumentan el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. ¿Algado? ¿Se puede? Sí, 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 pero no llegar a ese punto de que la carne ya luzca negra porque ya no es buena. Esto aumenta la producción de nitritos en nuestro sistema digestivo y esto predispone al aumento de la síntesis, por así decirlo, o el origen de células cancerosas. Por otro lado, hay que tomar agua, necesita tomar agua, necesita consumir alimentos que contengan mucha fibra, que favorezcan que su sistema digestivo pueda evacuar con más facilidad todas esas sustancias que son toxinas y que si se acumulan en nuestro cuerpo promueven también la síntesis o la formación de células cancerígenas. Y por otro lado, es muy importante, ¿sabe? El cáncer de mamas no solo es un tema que abraza a las mujeres. Usted esposo, usted novio, usted papá, usted tío, hermano, abuelo, usted tiene la obligación de preguntarle a todas las mujeres de su familia, ve, y este año ya te hiciste tu ultrasonido de mamas, te hiciste tu mamografía. A ver, los esposos aprendan a tocar a las mamas de su esposa, a ver si ustedes detectan alguna masa, algún problema, porque a veces las mujeres o nos da miedo o nos da pena. Pero mire, si para nosotros esto es un tabú, usted, hombre, puede contribuir a que esto deje de ser, porque realmente es pena, es temor de muchas mujeres acudir al ginecólogo para que le hagan no solamente su detección temprana a través del tacto en las mamas, sino también el famoso tabú del espéculo. No voy al ginecólogo porque me da vergüenza que me vean. Mire, la detección temprana es crucial en estos temas, no solamente para el cáncer de mamas, sino también para el cáncer de útero, el cáncer cérvico-uterino. Que tiene un alto porcentaje. Exactamente, y que en nuestro país es alto, ¿verdad? Así que recuerde, por favor, muchas frutas, muchas verduras, menos alimentos procesados. Trate de que su alimentación y la de su familia sea lo más natural posible y haga ejercicios. Salga a caminar 30 minutos, no se tiene que pagar una membresía de gimnasio de 300 dólares al año o cada seis meses, no hace falta. Vaya a caminar, póngase a bailar, haga algo. Y le cambia, cambia toda la vida, actividades que usted puede perfectamente hacer. Así es, tenemos que dejar a un lado el sedentarismo, porque también nos tiene enfermos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted. Pausa, y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.